La Iglesia de Jesucristo La Iglesia se va a derramar La fuerte presencia de Dios está en este lugar Tu Espíritu Santo sobre la Iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Si quieres sentirte como yo en la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca, alábale al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón